Y muy buenas chicas y chicos, como están y sean bienvenidos al canal de Victron, tu canal de Transformers, Buglecs y K.O.s de Argentina para todo el mundo. Y hoy más que nunca, Buglec, K.O., Buglec de colección, deluxe, de collection. Miren lo que encontramos y lo que trajimos al canal. Un Bumblebee Nemesis, Nemesis Bumblebee. El famoso Bumblebee de color negro de la marca Xinjiang. Ya lo van a ver bien. Pasa que la caja es tan grande que no solamente me ocupa todo el plano, sino que tuve que alejar el trípode y la cámara un poquito más del escenario de grabación. Porque la caja no entra en el plano de grabación. Tenemos... ¡Miren lo que es! Un Bumblebee. Utilizan el molde de Bumblebee, la marca Xinjiang. La clásica marca de Deformation Robot. Y también la clásica marca de The Last Series. Esta hermosa colección de Buglecs. Utilizó el molde de un Bumblebee para hacerlo de color negro y convertirlo en un automóvil de policía. Un Poliscar Deformation. Ahí tenemos la imagen del Bumblebee de color negro y el carro de policía. Está muy bueno este Buglec. Acaba de entrar en Argentina. En este momento que estoy subiendo este video y lo conseguí en la juguetería Mirá Qué Lindo que se encuentra en Balvanera, en 11 Capital Federal, Buenos Aires. Y me salió unos 35.000 pesos argentinos. Unos 35 dólares. Mucho más económico que en otras jugueterías. Que lo que se vende a 40.000 pesos o 45.000 hasta 50.000 pesos, 50 dólares este Buglec en Argentina. Un poco caro. Sí, lo sé. Pero bueno, yo lo conseguí a buen precio. Lo pueden comprar todavía, están a tiempo. En la página de miráquelindo.com.ar. Pueden comprarlo. Buena atención, buen servicio. Me llegó por correo. Y bueno, por Mercado Libre, por la página oficial de Mercado Libre de Mirá Qué Lindo. Estaba mucho más económico que en la tienda física. Así que estoy muy contento. Tiene un montón de accesorios. Tiene una super arma. Tiene tres misiles. Tiene un hacha. Tiene dos pistolas. Bueno, es tan grande la caja que apenas entra en el plano del video. Vamos a ver cuánto mide, en primer lugar, la caja de este Bumblebee. De este Nemesis Bumblebee. Acá tengo mi amigo el centímetro. La caja mide unos 37 centímetros de alto por unos 30 centímetros. ¡Wow! Impresionante. 37 centímetros de pura caja. Y lo mejor de la cajita es que también tiene así para poder trasladarla a donde vos quieras. Está buenísimo. Me hubiese gustado que esta manijita estuviese acá. Acá arriba. Para poder transportarlo como corresponde así. Está nuevo, sin abrir, inmaculado. Voy a tratar de mostrarles un poco. Vamos a utilizar distintos ángulos. Acá tenemos la parte de atrás. Podemos hacerle un zoom de 2.0. Tenemos imágenes del Police Car Deformation. Miren lo que es el Bumblebee con esa super arma que lanza misiles. El carro de policía con las luces de policía. Ahora vamos a ver con mejor detalle la información de importación. Y la historia de dónde viene este Bumblebee. Así que, y tenemos al costado la imagen. Vamos a hacer un zoom de 1.0. Tenemos un arte, un CGI de Bumblebee. El clásico Bumblebee. No sé si de Transformers 1, 2 o 3. O 4 inclusive. Creo que 3. O 1 o 2 seguramente. Este, renderizado en color negro con celeste. Está muy bueno. La combinación de colores. Y al costado, The Last Series. Esta colección que es muy buena. Importado por la FIT en Argentina. Así que, vamos a tratar de ver un poquito en mayor detalle con otro ángulo. La cajita. ¡Vamos! Bueno, muy bien. Lo que se me ocurrió es utilizar este ángulo para tratar de verlo un poquito. Ya cuando lo saquemos fuera de caja lo van a apreciar bien. Miren lo que es. Es bellísimo. ¡Wow! La caja está súper impecable. Es un Bumblebee. Se nota que es un muy buen material de plástico. Buenos colores. Acabado en negro. Color este. Nunca supe cómo se llama este color. Que es una mezcla entre verde y celeste. Es una especie de crema menta. Bueno, algo por el estilo. Detalles en color bronce. En la cabeza. En la parte de la pelvis del auto. También en la parte de atrás de los espejos, los vidrios. Tenemos acá dos pistolas. Una super pistola que se convierte en dos pistolas. Viene con un hacha. Acá está el hacha. Viene acá. El hacha se cayó. Lamentablemente. Se despegó. Viene una super pistola que lanza tres misiles. Así que esto es mejor que un Bumblebee original. Y como siempre. Acá está. Pueden hacerle un zoom de 2.0. De la excelente marca de Buglex. Jingyan. Amo. Amo esta marca con mi colección. Los mejores Buglex de Transformers. Son de esta colección. En mi colección personal. Dice The Last Year's Deformation Robot Collector Edition. La verdad que es una edición de colección. Police Car Deformation. Y lo que quiero que vean. Bueno, acá dice The Last Year's Series. Quiero que vean la parte de atrás. Le hago un zoom para que lo vean bien. Zoom de 2.0. En la caja está muy buena. Miren lo que se ve. Vamos a intentar imitar esta pose con el Bumblebee. Con la super arma. El auto del policía. Acá. La información de importación. Para que vean de dónde viene. Perdón, moví la cámara. Importado por la marca K&K. Made in China. Importador Bergman. Sociedad Anónima. Importado en Bartolomé Mitre. 22.73. Lo curioso es que en esta dirección. De 11 en Capital Federal. No hay nada. Hay una casa. Un domicilio. Yo pensaba que había un local. Yo tenía la curiosidad de saber dónde se puede comprar al precio original de importación. Y no. No es un lugar de venta al público. No es un local. Ni una juguetería. Ni un bazar. Así que lo encontré solamente en Miracle Lindo. Que está a un par de cuadras. Cerca de esta dirección que es la juguetería. Así que bien. Dicho esto. Todo y esto. Vamos a hacer el unboxing. Vamos a hacer el unboxing. Estoy pensando de dónde puedo abrirlo. La mejor forma creo que es abrirlo desde arriba. La mejor forma para abrir este Bumblebee. Vamos a abrirlo. Vamos a utilizar dos tijeras. En primer lugar. La tijera chinesca. La tijera pequeña. Vamos a abrirlo. Estoy súper emocionado. Me llegó hoy por el correo. Lo compré un viernes. Y llegó con el feriado. Hoy miércoles. Así que estoy súper contento. Vamos a abrirlo de acá también. Un unboxing 100% real. No fake. Vamos a tener que romper el sticker de la fig de importación. No nos queda otra. Pero bueno. Si queremos abrirlo. Tenemos que romper ese pequeño sticker. Ahí lo abrimos. Perfecto. Y ahora sí podemos abrir nuestro Super Mega Transformer. Miren lo que es la cajita. Vamos a hacer un unboxing. Un reverse unboxing. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo así. Ahí estamos. Ahora sí se ve todo mucho mejor. Y adentro de la caja creo que viene algo más. No, no. Yo pensaba que venía algo más pero no. Pero miren. Oh, hostia madre mía. Miren lo que es este Bumblebee. Todo suculento. Acá tenemos el hacha. El hacha que se salió sin querer. Estaba pegada con cinta. Esto puede pasar. Puede pasar obviamente. Estaba colocada acá el hacha. Miren lo que es. Wow. Madre mía. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo sacamos? ¿Le rompemos las ligas para sacarlo? Otro detalle que me gusta es la sobrecubierta metalizada. Se está poniendo de moda en los Buglets poner sobrecubierta metalizada. Me mola esto muchísimo. Tiene protección hasta acá en la parte delantera del auto. Tiene protección para que no se desarme y no se raye. Me parece muy bien. Así que vamos a sacar pieza por pieza. Vamos a romper las ligas. Yo pensaba utilizar esta tijera. Pero me parece que no hace falta. Con una pequeña tijera. Con esta pequeña tijerita. Vamos a poder sacar todo. Así que vamos a romper las ligas. Porque si no. No lo vamos a poder sacar. Vamos a romper las ligas acá. Acá. Tenemos ligas en los pies. Acá. Tenemos ligas acá en los pies. Tenemos ligas acá en los brazos. Ahí, acá. Un poquito de liga acá. Y un poquito de cinta. Vamos sacando los accesorios. Empezamos por... ¡Gracias! 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 Dos. Tres. Tenemos acá los tres misiles. Los tres misiles que van en el arma. Vamos a probar uno. Calculo que esto se coloca... Así. Y uno aprieta. Acá tenemos el arma. Con el misil. Apretamos. ¡Oh! ¡Espectacular! Y encima tres misiles. No es que te trae uno. ¡Tres misiles! ¡Es una genialidad! ¡Espectacular! Y como accesorio. Que también me pareció una genialidad. Que ya lo vale por el Buglec. Tiene sus propias luces de policía. Que esto... Ni siquiera... Ni siquiera un barricade trae esto. Miren. Las luces de policía. Esto está muy bueno como accesorio. Está muy bueno. Buenísimo. Si tuviese luz y sonido. Sería una genialidad. Y ahora vamos a sacar al Bumblebee. A ver si sale. A ver si lo podemos sacar. ¡Oh! ¡Madre mía de Jesús! Miren. Y tiene... Esto tiene... Lo sacamos así. Tiene... Vamos a sacar el plástico para abajo. Tiene sobrecubierta metalizada. Me encanta la sobrecubierta metalizada. Que se ponga de moda. En la caja de todos los Buglecs. Y ahora sí. Lo que nos importa... ¡Uy! No lo puedo creer. Lo tengo en mis manos. ¡Uy! Tío. Es macizo. Es 100% macizo. Y muy bueno. De muy buena calidad. ¡No! Es tremendo. Bien valen los 35.000 pesos. Por todos lados dice Polis. 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 Acá también Polis. Ya lo vale. Completamente Polis. Carro de policía. ¡Wow! Y tengo que sacarle esta cubierta. Esta cubiertita. Que también está... Tiene una liga. Esto es fácil de sacar. Creo. Creo. Sí. Fácil de sacar. Esto ya lo podemos tirar. No pasa nada. Este... A ver. El Bumblebee. Se me bajó... Acá. Se me trabó con la liga. Se me trabó con la liga. Sacamos. Ahí. Las ligas siempre son jodidas. Porque molestan y perturban todo. A ver un segundito que se me trabó acá. Ahí está. Ahí quedó. ¡Wow! ¡Madre mía de Jesús! Es el mejor Bumblebee que tengo en este momento en mi colección. Si hubiera sido amarillo, hubiese sido un golazo. Hubiese sido el mejor Bumblebee de la colección. Pero me encanta que sea negro. Que sea algo diferente. Yo cuando lo vi... ¿Quieren saber la historia de cómo descubrí este Bumblebee? Bueno. Cerca de mi casa, en La Ferrere, donde yo vivo, en Buenos Aires, hay un chino. Y en el chino, en la vidriera, pusieron este Bumblebee a 45 mil pesos. Casi 50 mil. Y dije, ¿qué? ¿Qué? What the fuck? Y fui, entré, pregunté si me lo podían mostrar. Lo vi. Me enamoré. Me intenté en comprarlo. Y dije, no. Voy a buscarlo más económico y barato. ¿Dónde? En 11. En Capital Federal. En los bazares chinos. Y fui, un día 11, que cobré mi sueldo. Busqué todos los bazares habidos y por haber de 11 y no lo encontré. Y volviendo en la combi a la Ferrere, se me prendió la lamparita y dije, ¿por qué no utilizo el buscador de imágenes de Google? El buscador de fotos. La inteligencia artificial, la IA. Puse la búsqueda de imágenes en reversa y me apareció que la juguetería, mirá qué lindo, juguetería a la cual yo había pasado por 11, pero no decidí entrar porque pensé que estaban vendiendo artículos de librería por la temporada todavía. No, resulta que lo tenían. Pero lo tenían en 40 mil pesos. Mientras que en Mercado Libre, como mencioné al principio, estaba a 35 mil pesos. Y dije, ya fue, lo compro por Mercado Libre. Miren lo que es. Esto es un unboxing. Sorpresa completamente. Vamos a ver sus articulaciones. Acá, esto me llama la atención, que se sube y se baja. Hay que agarrarlo, sostenerlo y acá engancharlo. Acá, ahí estamos. Vamos a ver las articulaciones. No, muy buenas las articulaciones. Este es un plástico bueno. No es un plástico chafa. Tornillos, muy buena articulación. Giro de brazo 360 grados completamente. Articulación de hombro. Apertura de hombros. Sube para arriba, sube para abajo. Tiene muy buena posibilidad. Las manitos se pueden abrir. Se pueden abrir. Eso está buenísimo para colocar el hacha, la espada. Ahora vamos a colocarle el arma. Acá tenemos orificios para colocarle las armas. Ya vamos a probarlo. Vamos a probar el otro brazo. Esto es 100% sorpresa. No lo pude probar fuera de cámara. Articulación de brazo. Está un poquito más suave. Articulación completa. Apertura de brazos 360 grados. Articulación de codo. Tornillos. Articulación de manos. Se puede abrir y cerrar. Este molde es excelente. Vamos a ver el tema de la cabeza. Articulación de cabeza. A ver si puede girar 360 grados. No puede girar 360 grados. Pero aún así puede ladear perfectamente. Se pueden hacer un montón de buenas poses. La cabeza está muy buena. Quiero que vean el remolde que hicieron de Bumblebee. Le dieron como una máscara tipo Megatron de Last Night. Los ojos. Ahí como si fuese modo Nemesis. Modo enemigo. Tiene este detalle pintado en color bronce. Color naranja bronce. Y acá la parte traslúcida de color naranja. La máscara le queda genial. Y la parte delantera del auto está espectacular. Con detalles en plateado. Acá tenemos los neumáticos. Vienen lo que son las llantas. Espectaculares las llantas. ¿Son de goma? No, son de plástico duro. Pintadas de color plateado. Las puertas con detalles en polis. Esto está buenísimo. Está espectacular. Acá también tenemos las llantas. Hay que se enfoque bien las llantas. La puerta del carro de policía. Tenemos la cintura. No lo probé todavía. Vamos a probar. Esto es 100% probando el nuevo chiche. El nuevo juguete. Tenemos apertura de piernas. Apertura de piernas correctamente. Está muy bueno. Quiero que vean el detalle del abdomen y la cintura. Pintado en bronce naranja. Color gris plateado. Muy buen plástico. Repito, este plástico no se rompe. No es un plástico chafa. Es plástico calidad. Xinjiang. Mira acá. Se puede abrir. Se puede articular correctamente. Acá el faldón. El faldón. Acá tiene giro de piernas. Giro de piernas. Tornillitos. Está muy bueno. Pintado con este color. Menta. También detalles acá. Acá la parte de atrás del auto de policía. Polis. Está muy bueno. Las piernas. Los pies. Articulación de pies. ¿Los pies pueden girar? No. Tiene articulación de acá un poquito. Articulación de acá de pata. Articulación de pata. Tenemos las llantitas. Muy buenas. Muy buenas las llantas. Vamos a ver acá. También articulación de pierna. Puede girar la pierna. Está muy bueno. Está espectacular. Le ponemos la falda. Tenemos articulación en el pie. Y tenemos un poco de acá. Se puede subir. Obviamente para la transformación. Como sabrán. Yo en mi canal no hago transformaciones. Porque quiero cuidar las figuras. Lo mejor posible. Pero esta figura me da mucha curiosidad. Hacer la transformación. Obviamente como recién lo estoy abriendo. No sé cómo hacerlo. Así que voy a estudiar la transformación. Delicadamente. Y quizás lo transforme una o dos veces para grabar el video. Si quieren el video para ver cómo quedaría el carro de policía. Pónganmelo en la caja de comentarios. Vamos a ver la parte de atrás. Miren lo que es. Quiero transformarlo. Mirá. Mirá lo que es. En color naranja. Y acá se coloca el accesorio. Si no me equivoco. Acá se coloca el accesorio. Este hermoso accesorio. Se coloca acá. Para que sea el carro de policía. Mirá. Espectacular. Me dan unas ganas de transformarlo. Voy a estudiar bien la transformación. Miren los espejos. Los retrovisores. Espectaculares. Que bellísimo. Y acá también dice la leyenda polis policía. Wow. Dan ganas. Dan ganas. Dan ganas de transformarlo. Porque la verdad está espectacular. Esto no se ve todos los días. Así. Mirá. Así. Así se tiene que ver. Ahí. Ahí. Ahí estamos. Está muy. Pero muy. Pero muy. Pero muy bueno. Bueno. Vamos a probar armas. Vamos a colocarle armas. Y vamos a pararlo. Y verlo desde otro ángulo de visión. Primero. Vamos a probar el hacha. Tenemos que probar el hacha. Tenemos un hacha de energón. A ver si la puede agarrar. Vamos a agarrarle su manito. A ver si puede agarrar esta hermosa hacha. ¿Cómo la agarra? ¿Cómo la agarra? Yo creo que para que la agarre mejor tiene que ser así. Exactamente. Para que agarre mejor el hacha. Yo creo que tiene que ser así. Y ahí está. El hacha de energón se puede colocar perfectamente. Lo sostiene en la mano. Está muy bueno. Y ahora vamos a colocarle. Vamos a colocarle el rifle. Vamos a ver cómo se para. Vamos a ver si tiene. Esto es importante. Cuando compren un buglec. Cuando compren un buen buglec. Que logre pararse bien. Esto es importante. Coloquen bien las piernas. Esto es importante. Colocar bien las piernas. Y que se logre parar. Bien paradito. Este se para. Se para bastante bien. Se para bastante bien. Vamos a colocarle. El arma. Este super masacote. Fua. Esto ni Bumblebee lo tenía. Impresionante. Vamos a colocárselo. Por lo que intuyo. Me parece que esto se coloca. Acá. O también se puede colocar. Acá. Acá. Yo creo que mejor colocarlo acá. A la miércoles. A la mierda. Mirá. Bolú. Uy. Perdón. Lo estoy manejando. Descubriéndolo. Ahí lo engancho. Acá con la parte trasera. Ahí está. No. Ahí no. Así. Esto ya se está volviendo. Como las reviews. De Auvelier. De Auvelier Tomartínez. Que se vuelve loco. Mientras va transformando. A sus transformers. Se vuelve loco. Auvelier. Y yo también me vuelvo loco. Ahí lo acomodamos. Fuera de cámara. Ja ja ja. Ahí lo arreglamos. Ajá. Miren lo que es. Es el Bumblebee. Mamadísimo. Y la reputísima madre. Mirá lo que es. Esto es una locura chicos. Esto es el mejor bucle. Que he tenido en toda mi vida. Madre mía de Dios. Y me falta probar la pistolita. Las pistolitas. Madre mía. Mirá lo que es. Es una locura pibe. Impresionante. Vale. Súper recomendado. Este Nemesis Bumblebee. De Xinjiang. Nah. Se paga solo. Se paga solo. Vamos a probar las pistolitas. Vamos a probar las pistolitas. Le sacamos acá. Mirá. Lo bueno es que esta arma. Este socotroco gigantesco. Se coloca muy fácil. Y se sale muy fácil. No hay que ejercer ni mucha presión. Ni nada. Ni que se va a romper el transformer. Así que eso está bueno. Vamos a probar las pistolitas. Porque también tiene que tener modo llanero solitario. Ahí lo enfocamos bien. Se enfoque bien porque se enfocan las armas. Ahí está. Tenemos las pistolitas. Vamos a desarmarlas. Vamos a desarmarlas. A las pistolitas. Vamos a desarmarlas. Y vamos a colocárselas en ambas manos. Ahí vengo. Ahí lo tengo. No, 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 señoras y señores. Esto es una locura. Bumblebee. El llanero solitario. Esta es una mezcla entre Barricade, Bumblebee, Nemesis, Bumblebee. No puede ser. O sea, tiene un montón de accesorios. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Está muy bueno. Y me faltó. Me faltó que no lo mostré hace rato. Le sacamos las pistolitas. Tiene un montón de accesorios. Es una locura. Yo me pregunto si se podrán colocar las pistolas acá. En estos compartimentos. Me parece que no. Me faltó hacer el disparo de prueba. El proyectil. Vamos a agarrar el bracito. Se lo colocamos así. Como si estuviéramos jugando. Imagínense. Tenés este Bumblebee. Y querés jugar a la guerra. Entonces apuntás a tu enemigo. Apuntás. Y haces. Espectacular. Y tiene. Tres misiles. Papu. Tres misiles. Se lo volvés a colocar. Bueno, no se lo voy a colocar. Así que vamos a ver a este Bumblebee paradito. Bien en un buen ángulo de visión. Para que lo puedan disfrutar. Vamos. No, miren lo que es. Es una locura. Yo no lo pongo en la base solar display. Que yo tengo para girar figuras. Porque esta figura es muy grande. De hecho. Llegamos a esta. Esta parte del video. Y no medimos. Cuánto mide. En altura. Este Bumblebee. Este es un Bumblebee. Obviamente. Clase líder. Mide. Con todo y todo. Unos. 22 centímetros. 22 centímetros. 22 centímetros y medio. 22 centímetros. Es un Bumblebee. Clase líder. Obviamente. Queda súper espectacular. Con su hacha de Energon. Con su súper mega rifle con pistola. Todo. O sea. Los accesorios. De las pistolitas. Es un agregado genial. Y espectacular. Sublime. Los tres misiles. O sea. Todo lo que compone. A este Buglec. De Xinjiang. La verdad. Yo me saco el sombrero. Y creo que es el Buglec. Del año. 2024. Así que nada. Chicas y chicos. Espero que les haya gustado. El unboxing. La review. Si quieren ver un video con la transformación en modo carro de policía. Pónganmelo debajo en la caja de comentarios. Y lo estaremos estudiando. Que debe ser fácil. No debe ser tan complicado. No quiero romperlo. Es la idea. Y hacemos un videíto. Soy Victron. Podés suscribirte a mi canal. Perdón. A mi Instagram oficial. Que es arroba victorcajal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.